En el invierno, el consumo que está en el centro, que está focalizado en el centro, migra hacia la zona oeste principalmente. Al poner esto en funcionamiento, nosotros alivianamos, nos estamos adelantando a lo que va a ser el consumo de invierno y alivianamos el consumo del centro. Es una obra que era necesaria, que si bien en el verano no era gravital, sí lo es para el invierno. Entonces, de esta forma, seguimos los lineamientos que nos impuso nuestra señora gobernadora, pidiéndonos que nosotros nos adelantemos a la coyuntura. Estamos empezando a trabajar lentamente para dar soluciones al futuro. ¿Cuáles son los costos que tuvo esta obra? Bueno, esta obra está englobada en lo que es el alquiler de los equipos a seco dentro de un monto global, que son los 14 megas que alquila la empresa, que no son los que proveen ARSA, sino que directamente la empresa ha alquilado. Y la confección de este predio que ustedes ven ahora nos salió 300.000 pesos. Lo que yo les quiero resaltar es que bajo nuestros pies en este predio se encuentra toda una malla cima especial, que es la que le da el tema negativo al sistema. Eso es lo que lo hace caro a la confección de este predio. ¿Cómo está la situación respecto a las personas que están siendo colgadas en la línea de detención? ¿Cómo están las denuncias que ustedes llevan adelante? Usted sabe perfectamente que nosotros hacemos una diferenciación muy tajante entre la persona que puede pagar el suministro y no lo quiere hacer, la cual ha sido cortada en varias oportunidades y ha sido intimada a entrar en el sistema y no lo quiere hacer. A esas personas lamentablemente hemos tenido que optar por la vía judicial, con los tiempos propios de la justicia, se está imputando a casi 350 ciudadanos que no usuarios que estaban de forma irregular, y otra muy distinta a la persona que es un carenciado en el cual el fin social que nos ha impuesto nuestra señora gobernadora, nosotros hacemos por todos los medios de incluir, mandando al asistente social. Así que esa es la diferencia. Unas personas no pueden pagar y nosotros les damos todas las armas para que entren dignamente en el sistema, y la persona que pudiendo pagar y no lo hace, lamentablemente ya hemos llegado a la instancia de tener que denunciarlos penalmente. Gracias.